Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas, descartó que el gobierno tenga la intención de privatizar la empresa estatal PetroPerú, quien en la actualidad se encuentra en crisis tras no conseguir la autoría de sus estados financieros, pues indicó el representante del Ministerio de Economía en conferencia de prensa lo siguiente. No hay la menor intención de privatizar PetroPerú. PetroPerú es una empresa pública, estratégica, es la empresa más grande del país, ha hecho una gran inversión para la modernización de la refinería de Talara, que debe entrar en funcionamiento en las próximas semanas. Hay dos calificaciones de riesgo que han sido disminuidas, han sido rebajadas a la empresa PetroPerú precisamente, y si uno lee los informes técnicamente, es por la ausencia precisamente de esta auditoría en los estados contables y financieros, lo que ha generado precisamente la actual administración, que va, como digo, va a ser cambiada. El ministro de esta cartera manifestó que dicha crisis se debe a la administración de la empresa estatal, sobre todo el directorio, el cual al presentar estas falencias se reemplazará de inmediato, pues precisó lo siguiente. Hemos identificado que es un problema en la administración y en la gobernanza de la empresa, la cual tiene que ser definitivamente mejor, cambiada y fortalecida para que logre sus objetivos como empresa pública, eficiente y al servicio de todos los peruanos. Hugo Chávez Arevalo renunció al cargo de gerente general que venía ocupando desde el 8 de octubre de 2021. Cabe mencionar que Chávez Arevalo fue cuestionado desde que se conoció que había visitado Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. Lo que llamó la atención de esto fue que el mismo día y hora también llegó el empresario Samira Budayé, quien después ganó una licitación con Petro Perú y Karelin López. Sin embargo, Hugo Chávez negó haber conversado con el presidente sobre la intención de favorecer a alguna empresa determinada con licitaciones, pues afirmó lo siguiente. Hablamos con el presidente sobre un proyecto que estamos listos para sacar, que servirá para abaratar el precio del balón del gas doméstico. Es un encargo de Petro Alon. Como se recuerda, tras estos cuestionamientos en la licitación, Pedro Perú decidió declarar la nulidad del contrato de adquisición de biodiesel B100 con la empresa Heaven Petroleum Operators de Samira Budayé, ya que se detectó que no hubo la presencia de un notario público al momento de la recepción de las propuestas. Algo que realmente preocupó fue la crisis que se generó en la empresa estatal Petro Perú, la cual provocó que la agencia Standard & Poor's reemplazara su calificación a largo plazo de BBB- a BB+, ubicándola en una categoría donde se ubican los bonos basura. Tanto fue el impacto que los trabajadores temían que la empresa termine en quiebra. Ante esto, el ministro de Economía, Oscar Graham, informó a través de un oficio que no acudiría a la Junta de Accionistas de Petro Perú, convocada por el Ministerio de Energía y Minas, para respaldar la gestión de Hugo Chávez, pues señala el oficio lo siguiente, le manifestamos que no ha existido coordinación previa ni mucho menos consenso alguno sobre el punto 1 de la agenda contenido en el oficio de la referencia, por lo que le manifestamos nuestro desacuerdo con que se incluya dicho punto como parte de la agenda. Consideramos legalmente improcedente que se incluya como parte de la agenda de una Junta General de Accionistas la aprobación de una acción vinculante para cualquier entidad pública, sin tener en cuenta sus competencias ni el ordenamiento legal que las regula en el marco de la respectiva autonomía. En ese sentido, consideramos que la convocatoria no se ajusta a las exposiciones contenidas en el estatus social de Petro Perú. Le manifestamos que no asistiremos. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, luego de aclarar que no hay intención de privatizar la empresa Petro Perú? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!